Como veis en el campeonato vamos bastante bien, nos hemos colocado séptimos después de la última carrera, séptimos con los 135 puntos, tenemos cerca al sexto que es Benjamin Hans y tenemos muy cerquita también al octavo y al noveno que son yo, Pedro Castela y Bjork, con Castela ya las tuve en Suzuka y probablemente las tenga aquí por lo que he estado viendo. No entro con ningún objetivo en esta carrera en cuanto a el campeonato, mi objetivo para el campeonato es hacer un top 10, así que el objetivo es no morir en esta carrera y hacer un top 10. No he podido entrenar todo lo que me hubiera gustado, así que es lo que es, no sé si os he saludado por cierto, pero bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Assetto con San Pichone, ronda 7 de 8 y vamos a por todas, vamos a por todas. Vemos que por equipos como solo estamos nosotros en el Team Hakun en esta división, pues bueno, quintos, ojo, no os estoy poniendo tan mal, eh, quintos de 10 o algo así o de 11, siendo solo una persona no está nada mal, pero aos, el campeonato lo ha ganado ya Gela, GESP, nosotros somos el primer McLaren por bastante y, hombre, me haría ilusión conseguir el podio, pero si no lo consiguen Suzuka, lo veo complicado, la verdad, lo veo complicado, chicos, vamos para allá. Muchas gracias por el follow, emi44007, licencia para seguir. Bueno chicos, pues vamos a la salida ya, salimos en medio del meollo, hemos hecho una quali bastante normalita, somos P12 o P11, P12 creo, y nada, no, no es lo mejor, pero bueno, hay que intentar mejorar. Notemos al Tigre Blanco cerca, lo cual sería una alegría si no fuera hasta una pequeña pena, que yo creo que el Tigre Blanco ya no compite, creo que le han echado de la liga por guarro, y por un lado le he hecho hasta de menos, así que, Fs en el chat por el Tigre Blanco, ya tenemos a Wagner ahí para ocupar su lugar, porque lo vais haciendo ahí el tonto, y vamos a ver, Monza, en mojado, ronda 7 de 8, una hora y media, que puede salir mal en curva 1, ¿no? Espero que no haya... Mi objetivo básicamente es terminar la carrera sin errores, intentar hacer el top 10, y intentar, por favor, no morir en la recta, no morir en la recta, ni en la curva, que he visto gente morir en la recta, tío, en las carreras de entrenamiento, venga, vale, vamos, estamos concentrados, concentrados, concentrados... Vaya, 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 no, hombre, no, es que siempre salgo bien, siempre salgo bien, ey, ¿a dónde se mete ese? Madre mía, venga, uno que ha muerto ya, delante mío muere otro, le esquivamos... ¿Cómo que somos últimos? Bueno, mira, hemos sobrevivido, tío, yo, ¿qué quieres que le diga? ¿Que podía haberme ido mejor? Pues sí, que he ido muy acojonado, también. Pero es que... Mira, es que no se ve nada, ¿eh? Es que no se ve nada, y esto es muy peligroso. Vamos a pasar a este ahora. Van a ser ahora los que nos aprovechemos de todos los movimientos. Joder, no veo para frenar. ¿Dónde ha frenado, hijo mío? ¿Dónde ha frenado, hijo mío? ¿Dónde ha frenado, hijo mío? Y voy, ese que me ha dado de lado estando fuera de pista. ¿Dónde ha frenado, hijo mío? ¿Dónde ha frenado, hijo mío? Pues nada, a seguir y ya está. No morimos al principio, pero morimos después. ¿Dónde frenas, tío? Es que, ¿dónde frenas, Zorichich? Es que también soy tonto, me tenía que haberme fijado. Me tenía que haber fijado. Es que ahí se frena el 150, y el tío ha frenado a lo mejor el 250, tío. Me tenía que haber fijado que el Zorichich este salía de los últimos. O sea, está ahí simplemente por la que se ha liado. Va a seguir frenando en parla y ya está. Ahora miraré los daños que tengo. Y espero que no sean tan poco impresionantes, pero bueno. Dentro de las muertes, que esto es una muerte, pues las hay peores como las que han tenido estos chicos. Aquí ahí está Bjorg, además. ¿En tiempo de reparación cuánto me pone, chicos? 51. Vale, son 20 segundos. Pues en principio, si estoy haciendo... Si ruedo normal, no me las voy a tragar. Si empiezo a rodar lento, pues entro ahora mismo a boxes. Hago la parada y continuamos. Vamos a ver. Si no estoy haciendo 59 en la tercera o cuarta vuelta, es que algo va bastante mal. Y hay que parar, ¿eh? Y hay que parar. Lo malo es que si paro ya, no puedo llegar al final con la gasolina. Así que no puedo hacer eso. Necesito tener como 140... Nah, necesito rodar por lo menos medio stint. O sea, necesito rodar por lo menos hasta que me quede con 50. Ah, tío, qué pena. Es que el tío... El tío que tengo delante, llego a tener un coche rápido y ya lo habría pasado. Porque en las curvas me lo estoy zampando. Que es... Por cierto, es al que me he comido. Es que mirarle es... O sea, en fin. No debería, pero lo voy a hacer. Porque es que sé que puedo frenar mucho más tarde que él. Eso es un sitio donde en realidad yo nunca tendría que poder adelantar a nadie, pero es que, tío... Eso sí, mira en recta, ¿eh? En recta el tío va rápido. Ya, no me haces un outbrake, chaval. Teniendo en cuenta dónde está frenando, no... Me puede ganar por velocidad en recta. Que por lo que veo la tienes, más que yo. Pero no me vas a ganar en frenada, eso seguro. Pues voy a entrar lo antes posible porque el coche va fatal, ¿eh? El coche va mucho más dentro de lo que debería. Eso sí, este tío no me va a pasar aquí. Eso, vamos, yo no pienso frenar. Y ahora en esta frenada me lo zampo. Ahora ya está, lo único que luego en el sector de las rectas me pilla. Pero en el sector de las curvas me escapo ya. En el sector uno pierdo, son dos rectas. Joder, es que es triste, ¿eh? Es triste o lento que soy en comparación con el Bentley de atrás en rectas, tío. Joder. He cometido encima el error ahí. Difícil, ¿eh? Pones el 08 un guapé Martin así. El otro se ha intentado tirar, ¿eh? Los cojones. Los cojones te vas a tirar desde ahí. Yo tengo poquito que perder ya. Poquito que perder. Vale, en tres vueltas paro ya. Y lleno todo y arreglo todo y por lo menos a conducir sin ir así, porque esto es lamentable. En recta esto es lamentable. ¿Esto que me está haciendo este tío? Es lamentable. Car on the right. Clear on the right. Hostia, se ha pirado para... Se ha chocado. No nos hemos dado. No nos hemos dado. Yo le he... Me he ido por la escapatoria para rodarle, creo. No nos hemos dado. Yo no he notado el contacto, desde luego. A lo mejor en subjuego sí nos hemos dado. Qué pena, la verdad. Os cambio o no os cambio. Están bastante bien los neumáticos. Iban media hora. Venga, anda, voy a cambiarlos. No vaya a ser. Voy a cambiarlos, no vaya a ser. Ya me están doblando, Lazy Badger, todos estos, todavía no han parado, si es verdad. Morphe, uf. Sobre todo Lazy Badger, que vaya cuarto no es nada bueno para mí. La verdad, Jaoka será séptimo. Uf, qué horrible. Qué horrible está siendo esta carrera para mí. Björk por lo menos va como yo de mal. Vale. Pues ya está, ahora a tirar hasta el final. Ahora va a ser un buen tramo de a ver cuándo paran los demás y tal. Y a ver hasta dónde podemos llegar adelantando a gente. Ojo, Björk en boxes. Björk en boxes. No había parado el pobrecillo. Tiene que ir fatal. Tiene que ir fatal. Y a 10 segundos. Estamos recortando bastante a Modi. Vamos a llegar a por él. Vamos a eso seguro. Seguimos así. Balak, Bezex, en pit. Todos estos, a ver qué tal. Pues son con los que estaba luchando. Aparecerán todos delante, pero cerca, por lo que parece. Si aparecen delante, pero cerca, diría que puede ser hasta misión cumplida, ¿eh? Porque Balak, Bezex, no le iba a pillar. Con el ritmo que yo llevaba, yo Balak, Bezex, no le pillaba. Así que vamos a ver. Mira, ahí está el Bekex. Ahí está Bekex, justo por delante de Moody. Han salido todos pegados. Venga, coño, claro que sí, va a estar divertido. Nosotros llegamos y hay que pasarles. Pero estamos, estamos a lo mismo. De Bekex a la misma distancia que estábamos cuando pasó todo, y yo iba con mucho peor ritmo que ahora. Así que vamos a ver, vamos a ver ahora. Está P12. Si quedamos mejor que P12, ha funcionado. Se la han pegado. Se la han pegado. Se la han pegado. Bekex y Moody. Se mete a boxes. Se mete a boxes. Vamos, pues a por Zedman. A por Balakis y Zedman. Zedman es el que tenía delante. Y ahora le tengo a cuánto? A 8 segundos. Vamos. Ojo, vino un Amtan, eh. Vino un Amtan saliendo por delante. Es que ese tío es rápido, eh. Dudo que le coja. Pero míralo. Ahí está. Bueno, habrá que ver. Habrá que ver cómo está de ritmo y cómo estoy de ritmo. Yo ahora voy a ir bien. O voy a ir como estoy, espero. ¡Ay! Se la pegó. Se la pegó el de alante. Estaría intentando ir a por Vibu y Zalakix ha muerto. 5 segundos. ¿Zedman no tendrá que parar? No, Zedman no tiene que parar. Y ahora de repente hacemos el peor sector de mucho tiempo. Él ahora está muy cerca, eh. Él ahora está muy cerca. Necesito que se le tire como un loco. Está a lo suficientemente cerca, como para que yo no llegue a por él, pero él tampoco va a llegar, ya verás. Ojo, porque él ahora se puede ir largo perfectamente. Está muy cerca. Y ahora se puede ir largo. ¿En serio The Leader is on the final lap? ¿En serio The Leader is on the final lap? O sea, ¿es esta y otra solo? ¡Joder! ¡Qué asco! Pensé que era esta y otras dos. Pues nada. ¡Anda, qué! A ver si se la juega. Porque si no... Pues nada. Ojo, pues nada. Aquí estamos ya con los resultados de Monza Seguimos séptimos en la tabla Pero con Paul Martin, Lacey Bayer y Robert Debris O sea, con mucha gente buscando quitarme Esa posición de top 10 En cambio ya Pedro Castela Se ha escapado bastante Pero bastante Se ha escapado el cabrón Y Blanca y Murphy Otro podio el tío Otro podio Frenz vuelve a ganar Se van a jugar el campeonato en la última carrera Estos tíos Los alemanes estos cabrones Que son mucho más rápidos que los demás Como podéis ver ahí los cabrones De primera mano Me alegro mucho por Philippe Esmigiak ese Que el tío va a tercero Sin haber hecho ningún podio Me recuerda a mí Y nosotros seguimos séptimos Hombre, pues no está mal Hemos mantenido la posición Debido a que Hay un tío que ha caído seis posiciones Y otro que ha caído dos Al que hemos pasado Pero en MESPA Hay que hacerlo bien Hay que volver a hacer un top 10 Y hay que asegurarnos De quedar por delante De Martin y Lazy Badger Por lo menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!